Nació en el distrito de Miraflores, hija de José San Miguel Mejía y Silvia María Damer Terrera. Esta taranieta de la filántropa Juana Alarco de Damert, sobrina de los políticos Miguel Damert Muelle y Manuel Damert Ego Aguirre y de la actriz Claudia, Damer Terrera, estudió en el Colegio Villa María de la Ciudad de Lima. Se inició en la televisión en 1984, con la telenovela juvenil Carmín. En 1991, condujo el programa infantil Jean Kempo, junto a Gloria María Solar y Carlos Alcántara. En la escena musical, fue tecladista y corista en la Liga del Sueño durante 1994 y 1996, que además de sus compañeros del grupo estaba también con Jorge Pelo Madueño, líder y vocalista, y Gonzalo Torres Bajo, con quienes trabajaba en los montajes teatrales de Pataclaún. En 1995 participó en la telenovela Los unos y los otros, donde conoció al actor Carlos Carlin, con quien después actuaría en exitosos montajes teatrales. En su etapa de Pataclaún, actuó en los montajes teatrales de la Asociación Cultural Pataclaún, y en la serie Pataclaún de 1997 a 1999 vía frecuencia latina, en la cual hizo popular su personaje Keke. Cuatro años después de haber terminado la serie, participó en Carita de Atún. En 2004 condujo un programa de radio junto con Carlos Carlin Yo te amo, yo tampoco, en Radio Planeta. Seguidamente, junto a Carlin presentó los espectáculos de comedia Chancho Amor, 2005, Muérete Cupido, 2006, Puro Cuento, 2007, y Dos por Uno, 2008. En 2006 inició la conducción del bloque de espectáculos del noticiero matutino Primera edición en América Televisión, además de conducir el programa radial Jamón, Jamón en Estudio 92. En 2009 inició su stand-up comedy, Se busca marido, cama adentro, espectáculo con el que se ha presentado en diferentes lugares a nivel nacional. El mismo año actuó en la obra de comedia Una pulga en la oreja, bajo la dirección de Juan Carlos Fischer. En 2010 se despidió del bloque de espectáculos de Primera edición, refiriendo que es por un tema médico. En el verano de 2011, presentó la versión peruana del programa Un Minuto para ganar vía América Televisión. A fines de marzo, fue convocada nuevamente por América Televisión para conducir el programa Magazine de Mediodía Lima. Limón reemplazando a Laura Huarcayo debido a que tuvo que abandonar de forma inesperada el programa por problemas de salud. En 2012 empezó a conducir el programa 2 para las 7 junto a Matías Brivio, que a los pocos meses pasó a llamarse Esto es Guerra, reality show juvenil de América Televisión. San Miguel tuvo una aparición especial en la película Asumare de Carlos Alcántara. También actuó en el filme A los 40. En 2015 fue parte de Asumare 2. En 2016, actúa en las obras Mamma Mía y Toc Toc. En 2016, actúa en la película Asumare de Carlos Alcántara.